Cuando digo que vengan los bomberos, me faltó la canción que vengan los bomberos que me estoy quemando. Ahí llegaron, los escuchás, ¿no? Estamos escuchando, acá estamos, José, porque vamos a hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa a la gente que está en las empresas, ¿no? ¿Usted me va a sorprender cada vez más? No, no, hay días que no voy a poder traer nada. Si hablamos de un cementerio, un ataúd... Va levantando el estándar, ¿no? No te traigo un ataúd. O nos metemos directamente así. Vamos con todo. Estrategia bombero. Uy, cuánto se pueden sentir reflejados con esto. A ver, cuénteme, ¿de qué se trata? Se trata de cómo liderar en tiempos de crisis y los problemas que se te van presentando, cómo encararlos y qué tipo de liderazgo tenés que tomar. Así que vamos a la primera placa. A ver, ¿qué recomienda usted para esas alternativas de liderazgo en tiempos de crisis, por ejemplo? Confrontar la realidad, pero ser realista. El problema de muchos líderes es que no hacen un buen diagnóstico de lo que se está pasando y se inventan cualquier cosa para no encarar la realidad. Ese es el momento de alinear al equipo, decir la verdad de lo que está pasando y pedir el acompañamiento del equipo. Explíqueme un poco. Por ejemplo, ¿la situación de la economía se frena? ¿Este líder lo que hace es tratar de no ver y patear la pelota? Ese líder tendría que haber anticipado, para empezar. Si no pudo anticipar, por lo menos parar la pelota, agarrar al equipo y hacer un diagnóstico realista. Y no decir, no, no, todo bien, todo bien y se te cayó todo encima. Confrontar la realidad, punto uno. Punto dos, ¿por dónde viene el señor bombero? Cuidado con las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente es muy reacia a los cambios, a los cambios en profundidad y a grandes cosas. Entonces decimos, vamos a hacer algunas acciones para que todos estemos tranquilos y parece que todo va a estar bien. Pero hay muchos casos en el mundo que nos dimos cuenta de que las acciones correctivas no sirven. Por ejemplo, Firestone, de neumáticos, dijo, no se adaptó a la tecnología radial que trajo Michelin. ¿Qué pasó? La compró Bridgestone. Entonces no funcionó. Polaroid, que nos sorprendió con las fotos digitales. ¿Qué pasó? Desapareció. Olivetti, que era la máquina que estaba en la mesa de los escritorios, en la vanguardia fue reemplazada por la PC. Entonces las acciones correctivas, esas pequeñas acciones no sirven. Punto número tres de Andrés Hatun, que viene por el lado de... Síndrome de Atlas. El Atlas era, Seulo le dice a Atlas, porque para castigarlo le dice, vos vas a sostener el mundo. Porque muchos líderes dicen, no, ahora todo depende de mí. Error. Si todo depende de vos, se te cae todo encima. Entonces es el momento de decir, no, vamos a tratar de agarrar a todo el equipo, integrar y comprometer a la gente en la solución. Muy interesante, Andrés. Punto número cuatro. Lidera con el ejemplo. ¿Qué significa acá? Esto es terrible. En épocas de crisis lo que te pasa es que la misión de la empresa dice, nosotros lo primero, lo más importante es la gente. ¿Qué hace lo primero de la empresa cuando hay crisis? Raja a la gente. Hay que bajar la nómina. Siempre pasa lo mismo. Reestructuración, ¿qué significa para las compañías? Echar gente. Entonces, la gente en época de crisis va a estar mirando. ¿A quién despedís? ¿A quién dejas? ¿Qué haces? O si apretás. Porque te pueden decir, yo, José, te dejo el trabajo ahora. Pero vas a hacer el trabajo por cinco. Pero vas a ganar lo mismo. Eso también se mira. ¿Y qué pasa con esto al momento de definir viabilidad de un proyecto? Digo, porque vos decís, bueno, ponele que ese líder dice, yo no corto, no ajusto, no miro por acá. ¿Qué hace para dar vuelta a la compañía? No puedo hacer nada. O sea, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Es decir, eso es lo que los líderes hacen, ¿no? Confrontar esa realidad. El no hacerlo te lleva al colapso. A que no sea sustentable. Punto número cinco del doctor Ratum. Módulos en juegos y acá terminamos. Y acá viene el rol del bombero, maestro. A ver. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Muy top su bombero. Es topísimo. Siempre un alto de gama. Siempre a mucho nivel. Dedíquese a lo que se dedique. Disfrazado, ¿quieres decir? No, 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 digo con oficio. Impecable. Modelos en juegos. Bombero o estratega. En épocas de crisis viene el líder bombero. Pero muchas organizaciones contratan gente a ese líder bombero. Que apaga. Que apaga. Apaga incendios y arrasa en el camino. La gente no se queja en ese momento. ¿Por qué? Porque quiere sostener el trabajo. Estos son especialistas en revertir situaciones. Pero después que pasa la crisis, la gente quiere un líder normal. No resiste el apriete del líder bombero. Entonces acá la idea es mejor preparar líderes estrategas que son sustentables, que en épocas de crisis entienden qué le pasa a la gente. Y además la carrera del líder estratega es más sustentable que la del líder bombero. ¿Por qué? Pues apaga el incendio y el líder bombero se queda sin trabajo. Se quedó ahí con... Sigue a los incendios. Sosteniendo la manguera. Exactamente. Nada para parar. Muy bueno Andrés, ¿eh? Gracias, gracias. Nos vemos. Y de Andrés Jatum nos vamos a Julia Behar. Si te decía, Julia es la dama de los emprendedores.